Nos encontramos con el señor Julio Reyes, él es encargado de los talleres del ICAT-BER. Me gustaría enfatizar cómo se encuentran trabajados en todo el municipio, con ese tipo de talleres, cuántos hay, activos, y cómo la gente se puede acercar a ellos. Muy bien, buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Julio Reyes, enlace del programa Veracruz Comienza Contigo, encargado de los talleres aquí en el municipio de Álamo, Temapache, Veracruz. Es un gusto para mí poder trabajar. Reciban un cordial saludo de nuestro gobernador, el licenciado Miguel Ángel López Linares. Y para llevar a cabo esos talleres aquí en el municipio, una pieza fundamental, por supuesto, también es el presidente municipal, Ricardo Arturo Cerna Barajas. Hoy, en el municipio de Álamo, a través del programa de Veracruz Comienza Contigo, de la Secretaría de Desarrollo Social, que preside la maestra Indira. Aparte de los apoyos que vienen dentro de ese programa, como es la canasta alimentaria, como son las becas educativas, como son también la infraestructura, piso firme, techos, viviendas. Hoy, para contribuir a ello, pues también se adhieren nuevamente los programas, el programa como lo es, los talleres por parte de Cedesol en coordinación con ICAP. ¿Cuántos de ellos funcionan aquí en el municipio? Aquí en el municipio actualmente estamos semanalmente haciendo alrededor de 30 talleres por semana. 30 talleres, como lo pueden ser talleres de belleza, como pueden ser los talleres de panadería, talleres de piñata, hortalizas, así como también son especialmente el de soya, el que viene a contribuir para que las familias puedan aprender un oficio y de esa manera llevar a su hogar algo extra de dinero. Comentabas fuera de la entrevista, Julio, de que hay personas que no nada más toman un taller, sino que toman más. Efectivamente, ha causado mucho auge los talleres aquí en el municipio de Álamo. Los talleres son alrededor de 30 personas que se integran y efectivamente, si una persona va y cursa un taller, ve cómo se elabora todo, participan y posteriormente hay otro taller, la misma señora se puede inscribir, puede hacer los talleres que gusten de acuerdo a lo que quiera aprender. ¿Están próximas las constancias para todas aquellas personas que han coordinado? Si Dios quiere, probablemente a fin de mes estaremos entregando las constancias. Llevamos alrededor de dos meses impartiendo estos talleres. A la fecha llevamos capacitadas como 3,700 personas en los diferentes talleres que estamos ofertando. ¿Están dispersos en comunidades y colonias? Así es, están dispersos en comunidades y colonias. Estamos abarcando principalmente a donde ha llegado este apoyo del programa de Veracruz Comienza Contigo. ¿Buscan también de alguna manera un autoempleo para las personas? Efectivamente, esa es la finalidad, el autoempleo, para que las familias puedan contribuir a la economía del hogar. ¿En este caso, de los mismos cursos que están impartiendo, hay algo que son intensivos y más rápidos como el de gelatina o el de piñata? Efectivamente, todo se lleva en un transcurso de una semana con una duración aproximada de 10 y 20 horas. Que pueden tomarlo en una semana por las tardes. Y para cualquier información pueden acudir con las enlaces de su comunidad o de su colonia. O directamente a las oficinas que tenemos aquí en Pueblo Nuevo, en las oficinas del examen, ahí los podemos atender con todo gusto. ¿Qué tanto es el interés de las personas por estos talleres? Muchísimo ha sido el interés de las personas. Cada día ha quedado pasado, cada día están personas inscribiéndose más a estos talleres que estamos ofertando por parte del cuadro. Y todavía vamos por más. ¿Algo más que desees comentar? Pues invitar a toda la ciudadanía, invitar a todos a que vayan a estos cursos y sean testigos de que Veracruz comienza contigo. Que está creando un auge más a través de nuestro gobernador, el licenciado Miguel Ángel Dionésio Márquez. Gracias por la entrevista, Miguel. De nuevo.